La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Para nosotros bendición tiene que ver también con dignidad y con justicia. Por eso es que antes de bendecir esta casa, Padre Carlos Mujica de la niñez y de la juventud, queremos bendecirla haciendo patria. Nosotros como comunidad decimos, gritamos, que la urbanización no es chamuyo, no es saliva, sino que es concreta. Es acá, no en los kilómetros, y es ahora. Y esto que hace la comunidad organizada de abajo para arriba es una ejemplaridad de que las cosas se pueden hacer cuando hay una decisión y cuando hay amor y cuando hay esperanza. Juntos todos vamos a pedir la bendición, aunque ya tenerlo y tener este lugar es una bendición. Con la bendición le damos gracias a Dios y le decimos sí. Y como decimos en el Evangelio, si un hombre cuando se pone en pie puede producir grandes cosas, cuando una comunidad se para, seguir a Jesús puede hacer muchas más cosas todavía. Puede cambiar el ritmo de la historia. Lo cambiaron 12, no lo podemos cambiar nosotros. Y esto es un signo de una comunidad que quiere, esto es fruto del amor de Dios y del trabajo de los hombres. Entonces de eso tenemos que dar gracias. Y esto es regalo de Dios. Veamos un fuerte aplauso a esta casa de la niñez, esta casa de la juventud fuerte, fuerte ese aplauso. Más fuerte ese aplauso desde la entraña. Que viva la casa Padre Carlos Mujica. Que viva nuestro barrio de Puerta de Hierro. Que viva los niños y los jóvenes. La voz de San José. Pierna, techo y trabajo.